Esta mujer hizo todo por encontrarte. Se enfrentó a todo el mundo. Te defendió por encima de todos. ¿Cómo podría defenderme a mí y a nuestro amor si no me recuerda? Bajar. Quieres quitarme a mi hijo, pero no será tan fácil. Hoy y a las tres de la tarde. Finalmente. Soy libre. El Ulak soy. ¿Qué pasa? Tu estancia con nosotros fue corta. Y nos gustaría que pasaras más tiempo aquí por eso. Estás bajo arresto por utilizar una falsa identidad. Perdóname. Cuarta temporada por ATV. Perdóname.